Bueno, aparte del reto obvio de que todavía existen muchas restricciones en las leyes federales para inversión directa en Cuba, yo creo que el reto de Puerto Rico va a ser uno de competencia con otros lugares tal como el sur de la Florida y Panamá y me preocupa un poco el inicio de transportación y que tengamos suficiente conexión aérea y marítima con Cuba para ponernos en una posición competitiva. Bueno, para mí es un evento muy importante porque yo creo que demuestra que Puerto Rico está empezando a enfocarse de nuevo en Cuba. Siempre hubo una relación histórica entre Cuba y Puerto Rico, de hecho en una época emigraron muchos puertorriqueños a Cuba y trabajaban en Cuba y luego obviamente emigraron muchos cubanos a Puerto Rico. Así que yo creo que el comienzo de una nueva relación y yo creo que a la larga va a traer mucho intercambio cultural y eventualmente comercial y económico. Yo como dije en la conferencia, es difícil predecir los políticos y parte de cómo se va en la economía cubana es cuán rápido el sistema político cubano se abre más cambio. Yo creo que tú vas a ver la economía más dinámica, con más participación de la empresa privada y de la encuesta propista. Yo creo que vas a tener mejor red de telecomunicaciones. Pero cuán rápido se va a ocurrir, si va a ocurrir en 3, 5, 10 años, va a depender mucho del proceso político que es lo más difícil de expresar. Gracias. 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 Gracias.